Y a ver, esta gente ahora van a aprender, no se imaginan, un preview para yo curarme. Y yo me voy a correr con ustedes como mis fanáticos porque el Johnson es por ustedes, todo un disco es por ustedes, todos los viernes van a sacar los temas. Ay. Yo ya no te pienso igual, cosas que no se borran fácil con el tiempo. Y como ya no pienso en ti, ya no pienso en ninguna. Ey. Pero déjame gozar la vida que solo una y como ella soy tan mala. Elio. Por eso soy malo, fueron ellos quienes me hicieron malvado. Ey. Siempre lo mismo de lo mismo. Te amo. Entonces para qué intentarla. Ey. Te amo la música. Por eso soy malo, fueron los amores del pasado. Y yo ya no quiero lo mismo, entonces para qué intentarla. Me llamo a los pan, yo vivo para el party, me llevo a una que conmigo quiera bailar y...